Bueno, luego también quería comentar, y de hecho esta convocatoria de esta presentación, pues se habla de ajedrez en las escuelas, que ahora vamos a profundizar un poco en ese tema. Como supongo que sabéis, el Parlamento Europeo, del año 2012, aprobó por una gran mayoría el recomendar la introducción de la ajedrez como asignatura en todas las escuelas de los países de la Unión Europea. Y bueno, esta ola ha llegado a España y recientemente ha habido una propuesta que ha llegado a la Comisión de Educación y Deporte del Congreso y se presentó una proposición no de ley sobre la introducción de la ajedrez como asignatura en primaria, asignatura obligatoria. Y fue aprobada por unanimidad, lo cual está muy bien. Quiere decir que la ajedrez está aceptada por todas las fuerzas políticas y que a pesar de que cada autonomía tiene sus propios gobiernos, pero parece bastante claro que un plazo de tiempo muy corto va a ser una asignatura en toda España. Y bueno, pues hay que dar algunos pasos para esto importantes. Y bueno, hablando con Juan y con políticos de aquí de Linares, pues bueno, es que no lo quiero adelantar, le quiero dejar a él que lo explique, pero bueno, Linares que es, como he dicho, la capital del ajedrez español, pues también quiere ser de alguna manera la capital del ajedrez escolar español. La capital del ajedrez de toda España está dirigida a los docentes que trabajan en esos centros de estudios y es para darles una formación y una certificación de un profesor básico, un monitor básico, lógicamente luego esto hay que estructurarlo con los años y ir subiendo los niveles, ¿no? Pero bueno, hay que empezar, ¿no? Y para empezar está claro que lo tienen que hacer los docentes y, bueno, en ese sentido se va a intentar formar a uno o varios de cada centro escolar o centro concertado o centro de estudios que haya aquí en Linares. Y esto se va a hacer con una doble, se va a hacer una formación online y al final se hará una pequeña reunión con ya un técnico en los últimos días para ya dar los títulos y tal. Y que todo esto, bueno, si tiene algún coste será muy bajo para todo el mundo. No estamos hablando aquí de ninguna inversión especial. O sea, ser online. Esta nueva normativa o esta nueva… una imposición, que por una vez una imposición es buena por parte del Parlamento de la Nación que emanaba de esa comisión que él mencionaba donde se va a implantar el ajedrez en todos los centros educativos. Por lo tanto, está claro que todos estos años hemos trabajado aquí por algo que merecía la pena, ¿no? Y algo que al final se ha reconocido y no ha sido baldío todo nuestro esfuerzo, nuestra inversión, aparte, como es natural, del protagonismo que le ha dado a nuestra ciudad en esa cuestión a nivel mundial. De hecho, ahora hacemos los campeonatos de España, puesto que económicamente no podemos acometer otro torneo de una mayor cuantía. Entre otras cosas, este torneo al municipio de Linares, les puedo asegurar que no les cuesta nada, los campeonatos de España, porque se obtienen subvenciones y apoyos por parte de la Diputación Provincial, fundamentalmente, y bueno, nos está dando muchísimas alegrías porque el año pasado que se aumentó la participación, pues fueron 830 personas las que participaron en los torneos del año pasado, en los campeonatos del año pasado, con lo cual, durante mes y medio, 830 personas, más acompañantes y personas que vienen, lógicamente, en el entorno de los jugadores, entrenadores, familiares, acompañantes, y estas cuestiones, pues nos da esa vidilla, entre comillas, para la hostelería en los meses de julio, de agosto, mitad de julio, agosto, y luego casi la mitad de septiembre también. Por lo tanto, en ese sentido, vamos a celebrarlo de nuevo, como ha dicho Javier, aún se mejora más el evento deportivo, la competición, un abanico de posibilidades importantes, dado nuestro currículum y dado nuestra, como decía Javier, nuestra sabiduría, o por lo menos experiencia, para no ser prepotentes, nuestra experiencia organizativa en materia de Javier. Por eso, el primer curso para docentes, para personal docente, para profesores, que van a tener que impartir esa asignatura, queremos hacerlo, lógicamente, con la FEDA, con la Federación en Linares, para todos los centros educativos de Linares. Y que va a ser en el mes que viene, el primero del mes que viene, la primera quincena del mes que viene, cuando se realice esa reunión con los docentes, porque, lógicamente, a nosotros estas cosas nos pillan preparados, preparados, pues porque sabemos de qué van. Y estoy seguro de que nadie va a cuestionar la posibilidad de que en Linares se cree un centro, no sé con qué oficialidad, no sé con qué homologación, aún porque todo esto, como sabemos ahora mismo, está absolutamente en mantilla, está naciendo ahora en el seno del Parlamento, del Congreso español, y veremos a ver cómo se suceden las circunstancias y cómo se va materializando. Pero sí queremos ser pioneros, precisamente, por esa capacidad que tenemos organizativa y esa experiencia que tenemos, cuando menos en Andalucía. Y generar o crear un centro de formación permanente en materia geodercística para los docentes, y entre otras cosas, porque nos interesa aún más trabajarlo y potenciarlo en Linares, porque tenemos muchas ganas de que salga un jugador de Linares que nos represente. Y ahora, con esta cuestión de incluirlo en los centros educativos, nos va a venir como anillo al dedo este menester. Bueno, como podría ser otra cuestión, pero está demostrado que el ajedrez es beneficioso porque desarrolla las potenciales capacidades de los niños y de las niñas. Entre otras cosas, lo primero que hace es concentrarle la atención. Y los niños que se dispersan, y a través del juego, los niños que se dispersan y que les cuesta trabajo concentrarse o prestar atención a una explicación en el colegio, el ajedrez les va a ayudar una barbaridad, porque tienen que centrarse. Y conforme van aprendiendo la dinámica, van adquiriendo nociones de lo que es una planificación, de un análisis de una situación, que al final es el proceso científico, el proceso metodológico por el que funcionamos todos y el que siguen los investigadores en la ciencia. Y es análisis de realidad, diagnóstico, planificación, tanto operativa como estratégica, y evaluando al paso cuáles son, qué errores hay que corregir y qué hay que modificar. Y eso en el aprendizaje escolar es básico, es necesario, pero para todo. Si es que el ajedrez va a servir para todo. Por ejemplo, nada más que la ubicación, nada más que el esfuerzo mental, la capacidad espacial, el adelantarse a una situación, el prevenir situaciones, es que es para todo, para las matemáticas, ya no solamente, y para la vida, y cualquier deportista, para el fútbol, cualquier persona que sepa jugar al ajedrez va a mejorar su rendimiento en el fútbol, seguro. Extrapolando la metodología del ajedrez a la metodología del campo, si al fin y al cabo de la vida es un tablero. Este que tiene casillas y el otro que tiene líneas y rayas, y que tiene unas dimensiones donde hay que moverse y donde tienes que aprender a localizarte tú mismo, dónde están los demás y hasta dónde pueden llegar cada uno en su conjunto, y más detrás de una pelota. Si es que, por eso hemos defendido siempre la importancia del ajedrez. Porque es útil para la mente el desarrollo mental de cualquier persona. Y si eso se enseña en edades tempranas y en edades con cierta precocidad, pues la mujer mejor la cabeza, las criaturicas, que otras cosas, ¿no? O simplemente el ordenador, la tablet, los juegos electrónicos, los juegos... Que sí, que también, esas cosas pueden ser hasta positivas y desarrollar determinadas cuestiones. Vale, pero la variedad de capacidades y potencialidades cerebrales que estimula el ajedrez, pues no lo hace, no lo tiene tan comisificado. Y es barato, es sencillo, no cuesta dinero, por lo tanto, vamos, es un tablero y una pieza, y que no hace falta nada más que dos personas. Y al final se tiene que dar la mano antes y después. Y es una pugna ahí, la pelea ahí en el tablero. Bueno, juegan chicos y chicas en igualdad. Los chicos, las chicas, claro, exactamente. Y donde la igualdad tiene que ser manifiesta. Eso, básicamente eso.